Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más, a la cual les doy la más cordial bienvenida. Estamos dándole seguimiento a este tema acerca de los feminicidios Nicatepec. Nos presentaron por ahí una pareja de personas que tienen problemas mentales, supuestamente. Y por ahí anda circulando un video de uno de ellos, el varón, en donde se está observando que está mal de sus sentidos, mal de su inteligencia y de muchas cosas, aunque él dice que era un chico de 10 cuando joven. Pero bueno, ahorita vamos a analizar esa situación, aunque sea brevemente. Quienes son mis amables suscriptores, pues bueno, ya saben, aquí le damos seguimiento a todas estas noticias, de tal manera que podamos tener la información necesaria. Y bueno, algunos quienes son mis suscriptores más antiguos saben que yo fui estudiante de psicología y bueno, aunque soy abogado, sí he conocido sobre esta situación criminológica, obviamente. Y también he conocido incluso a estas situaciones psicométricas, porque también como licenciado en administración con un enfoque en recursos humanos, pues bueno, es necesaria la psicometría para el reclutamiento y selección de personal. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita en un momento. Quienes todavía no son suscriptores, les doy la más cordial bienvenida a este canal. Los invito a que lo conozcan, ya sea que en su buscador YouTube o Google, por ahí o cualquier otro buscador, pues pongan cápsulas universitarias con Luis y les va a aparecer este canal. O bien ahí en su navegador, en donde dice youtube.com, agregan la diagonal y escriben cápsulas universitarias con Luis. Todo de correo y sin espacios. Al darle enter, se les aparece este canal, en donde en el extremo superior derecho les aparecen otras formas de contacto, a Instagram, a Facebook, a Twitter, etc. Y bueno, para quien guste, ahí está la opción para que visiten PayPal. Ahora sí que quien quiera apoyar este proyecto, bueno, pues bienvenidos. Y claro, también pueden ustedes usar la forma de contacto que ya mis suscriptores están utilizando. Rápido, directo, www.luis.mx y ya están aquí. No es un website por fuera, es una dirección electrónica que los conduce al home de este canal. Entonces, pues bueno, los invito a que lo utilicen. Y sin más preámbulo, pues comencemos con este tema. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, dándole seguimiento a esta cápsula que subí sobre los feminicidas de Catepec, Jardines de Morelos, para quien guste revisarla, ahí está la cápsula. A ver si puedo poner ahí el link al final de esta cápsula y puedan conocerse en aquella. Fíjense que se desató una polémica por ahí y el antispammer se disparó. Entonces, bueno, ya saben ustedes que si hacen un comentario y luego se comienzan a contestar y todo esto, el sistema los vota. Entonces, por favor, yo siempre les digo, el antispammer siempre está activado. Entonces, por favor, que sus comentarios sean positivos y con todo gusto yo se los contesto a la brevedad que me sea posible y así evitamos este tipo de problemas porque llegó la censura a esa cápsula. Y bueno, quiero responder pues algunas inquietudes antes de que el sistema los votara. Fíjense que esta situación del feminicida, este señor que está mal en la cabeza, que dice que si lo sueltan va a matar a más mujeres y no sé qué. Yo ya les había dicho en la cápsula anterior que, bueno, a mí me ha parecido un caso muy complicado, un caso difícil porque hay muchas cosas que no deberían de ser. En todo proceso penal, pues el expediente es un documento privado, no es público. Si ustedes van a buscar un expediente, si no son abogados, si no son personas que representen a las partes interesadas, no se les preste el documento porque no es público. Y todas las pruebas que se obtengan, todos los documentos y testimonios son privados, son exclusivos para el documento del expediente. Nada más. No se puede hacer nada más. Entonces, ninguna prueba puede andar pululando. Si ustedes observan, ahí hay un video, que seguramente ya lo han de haber visto por ahí. Hay un video que está grabado con un celular. Se distingue porque bueno, la imagen está en vertical y bueno, se ve muy acotada. Entonces, es típico del celular. Entonces, está escuchando la voz de este señor que está rindiendo una especie de declaración. Bueno, lo están perfilando, digámoslo. Entonces, pues bueno, yo les puedo decir que la obtención de ese video y su difusión es ilegal. Entonces, yo tengo esas dudas porque no puede ser que llegue alguien y quiera grabar. Como que la persona que estaba enfrente haciendo el cuestionario a esta persona detenida, no se dio cuenta que lo estaban grabando. Creo que es notorio que cuando uno tiene un celular enfrente, pues están grabando. No sé ustedes, pero yo sí lo llego a notar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, esa es una ilicitud. La prueba está viciada. No se puede estar manejando una prueba que ande pululando por todas partes. Entonces, esta persona que le está rindiendo, pues esta perfilación está con las piernas cruzadas y muy... Aquí como que está tomando así, como que haciéndole al que le está tomando nota y todo esto. Está mal hecha esa entrevista. Muy mal hecha. Fíjense que ustedes para que tengan un panorama más o menos general. Este, ya vieron ustedes que ocurrió casos tan famosos como el de Florence Cassez, que si ustedes gustan, aquí lo platicamos. Esta francesa, ya ven que se hizo todo un problema para que pudiera irse a su país, que Francia intervino y todas estas cosas. La cuestión es que la Suprema Corte, pues le concede la libertad porque la obtención de las pruebas es ilícita. El manejo de las pruebas es ilícita. Entonces, en lugar de que se le otorgara un amparo para efectos, en el largot jurídico, pues el amparo para efectos quiere decir que se tiene que devolver el expediente al juez de primera instancia para que vuelva a valorar, para que vuelva a tener pruebas y se vuelva a revisar todo el caso y entonces sí se proceda. Sin embargo, no fue ese amparo para efectos, sino para concederle la libertad. Ahora está inocente la mujer. Entonces, pues para que tengan ustedes el panorama de lo que ocurre en estos casos. ¿A quién le interesa, pues, que ese video ande circulando? No puede ser. No es posible que ese video ande por ahí por redes y lo ande circulando, incluso a televisión. Ahí vemos a los reporteros y a los conductores de los programas de noticias muy escandalizados, que qué barbaridad, que los ve pérdidas de valores y que no sé qué tantas cosas. Y muy indignados, sobre todo ellas, cuando son reporteras o conductoras. Ya saben, la indignación por un malvado locote que está matando mujeres. Y no se vergüenza y no sé qué. Y ahora resulta que muy cómodamente se está diciendo que, bueno, sí está locote, pero no tanto. Entonces, sí se le puede aplicar pena preventiva, pena de prisión. Entonces, está tan loco según convenga o qué es lo que ocurre. Y esos momentos son los que yo siempre aquí comento para la reflexión. Continuamos con este caso. Intentaré ser breve para que se entienda rápidamente y no nos alarguemos. Cuando se hace una prueba psicométrica, en este caso fue la entrevista, pero cuando se hace realmente una perpilación de una persona, ya sea para el aspecto de la criminología, para el asunto clínico, estamos hablando de psicología, de criminología, o bien para reclutamiento y selección de personal, estas pruebas psicométricas, se hace lo que se conoce como una batería. La batería es un conjunto de pruebas. Entonces, ese conjunto de pruebas nos tiene que dar un perfil de la persona. Cuando se aplica una batería, se tiene que hacer en situaciones muy específicas. La persona a la que se le aplica la prueba psicométrica tiene que estar completamente alejado de otras cosas. No tiene que haber ruido, no tiene que haber ninguna otra cuestión. Y entonces se hace la entrevista, se le hace la aplicación de cada una de las pruebas psicométricas y entonces ya se hace una perfilación, pero no antes. Entonces, para eso se tiene que tener toda una serie de elementos. No es posible que se le esté por aquí tomando nota y otra persona está enfrente. Grabando o no grabando, nadie tiene por qué estar en ese momento. Tiene que haber una persona solamente con el detenido. Si hay alguna presunción de que el detenido sea una persona peligrosa, bueno, habrá un policía que esté alejado, no ahí sentado grabando este video. Porque lo mismo, ese video, si fue para el expediente, no tenía por qué haber salido al público. Y si no fue para el expediente, pues es una obtención ilícita de información. Entonces, esa es la invitación que yo le hago a ustedes para que cuestionen lo que se está viendo. Entonces, cuando se hace una batería, se tiene que tener toda una serie de elementos. Entonces, tiene que saberse aplicar. Entonces, aparte de la entrevista, pues se le tiene que hacer pruebas de inteligencia, pruebas de destreza, en fin, toda una serie de elementos. Yo entiendo, porque me van a decir que no es que no hay recursos, que es muy difícil, que no sé qué. Bueno, a lo mejor se hace una batería o que sea sencilla. A veces se puede aplicar una prueba que se llama MMPI, algunos lo conocen como Minnesota. Este test es multifacético de la personalidad. Bueno, se le puede aplicar para tener un perfil más cercano. Es muy bueno, pero si, digo, no tienen la segunda parte o la versión avanzada, pues bueno, aunque sea la versión 1, pero hay que aplicarlo. Y no con fotocopias, porque luego se les ocurre poner fotocopias para hacer la perfilación y eso no se hace. Pero bueno, entonces, se hace todo esto. O se puede hacer un examen, un Karen Machover, por ejemplo, en donde, bueno, se hace la figura del rostro, o se hace también la figura humana, hasta un HTP, ¿no? Un House 3 and Person, en donde se revisa qué es lo que trae la persona y ya se analiza. O el test de la lluvia, en fin, hay muchas pruebas que se pueden aplicar para darle ese perfil. Pero no es posible que se le esté, ajá, ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de seriedad? Entonces, obviamente, lo que diga esta persona, pues está totalmente viciado, ¿no? Entonces, ¿a quién le interesa que esta información ande pululando? ¿A quién quiere satisfacer? Es una manera, pues, de decirle a la gente, miren, ya detenimos a este locote y lo vamos a procesar, pero no es tan locote, o sea, así lo podemos meter a la cárcel. ¿Para qué? Para satisfacer, para callar voces, porque ya sabemos que HTP, que es terrible este municipio, las autoridades están superadas y están superadas porque hay corrupción. No se puede aplicar la ley como debe de ser porque la corrupción es negocio. Si no, ya se hubiera pedido la intervención del ejército. Pero la corrupción, así es, hasta para lo más mínimo. A mí me ha tocado muchos clientes que, culpables o no, resulta que les anden pidiendo, ¿no? Los andan deteniendo o incluso los andan sembrando pruebas y entonces ya luego les andan pidiendo más o menos por ahí lo de la multa, que a veces viene en el código penal aplicable y entonces ahí se hace el negocio y para que no los detengan o no tengan problemas con el Ministerio Público o cualquier cosa, pues ahí está la extorsión, ¿no? Ahí está el cohecho en esta situación y ya los dejan libres, ¿no? Entonces se presta mucha corrupción porque los policías también a su vez rindan cuentes a los superiores. Entonces, este, pues a poco no, este, no es preferible que se mantenga la corrupción y se mantenga todo este tipo de cosas. Entonces nunca van a ver ustedes que se combata realmente la delincuencia y obviamente a raíz de esto pues sigue habiendo feminicidios, pero al por mayor. No importa, al fin y al cabo es un municipio gigantesco, unas cuantas muertes eso qué, ¿no? Entonces, aparte de todas estas cuestiones que están alrededor, la trata de personas, la prostitución, el secuestro, etcétera, 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 se junta todo esto. Entonces, pues hay que darle a la gente algo que la satisfaga, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a platicar a continuación. Continuamos. Entonces, bueno, al momento de reflexión al que yo quiero llegar es precisamente que esta información que se está divulgando, como que se escapan videos, como que se escapan situaciones, declaraciones y cuestiones así, eso es ilegal, están violando los derechos humanos de esta persona. Si realmente es una persona incapaz de comprender lo que está haciendo, pues están violando sus derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque no se puede defender. Eso es una cobardía, ¿no? Estar atacando a una persona y estarle difundiendo pues es una cobardía. Entonces, aunque medio le quieran censurar por ahí, pues eso no está bien. Ahora, si es culpable, pues bueno, tiene derecho a que su expediente sea privado. ¿Quién le está llevando el caso? ¿Cómo se está revisando el asunto, no? Entonces, ¿a quién le conviene, pues, que se imaginan de por ahí circulando? Tanto ese video como otros videos o fotografías, las declaraciones, este, ya les hablaba de caballo la sonrecita de ella, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, ¿a quién le conviene? Pues eso se ve inmediatamente un show. Ya les había yo platicado aquí sobre la película esta como recomendación de la Cuarta Compañía, que ahí está para quien la guste revisar en el playlist de este canal, donde se ve precisamente cómo son las cosas, cómo es la imagen que se proyecta hacia la gente y cómo es la realidad hacia el interior, ¿no? Entonces, estas situaciones en donde, pues, siempre hay cuestiones atrás de, ¿por qué? Pues porque evidentemente al verse las autoridades superadas en cuanto a delincuencia y, este, en cuanto a corrupción, porque se circula muchísimo dinero, este, pues bueno, hay que montar ciertas cosas para que se calmen las aguas, ¿no? Entonces, una persona que a lo mejor sí cometió un ilícito, pues ahí está, este, una persona que pueda servir como para acallar algunas voces que estén dando lata, ¿no? Ahí hay otras películas, incluso ahorita creo que todavía hay una cartelera, se llama, este, búsqueda, me parece, también que es sobre el caso de una chica que, este, que desaparece y su papá la está buscando y, este, por suerte que incluso hasta la policía estaba involucrada en la, en la desaparición de esta chica, ¿no? Pero claro, la policía manejó una versión y entonces todo parecía muy creíble. Entonces, por ahí está en cartelera y si gustan después, aquí más adelante lo platicamos con todo gusto, nada más que, bueno, como ahorita no es el tema, nada más les se los comento, ahí está esta película, que me parece que todavía está en algunas salas de cine, búsqueda, buscando, este, los actores son de origen oriental, este, pero la película, bueno, tiene algunos toques, este, en, en castellano porque obviamente es para que llegue a todos los públicos, ¿no? Es una versión para Latinoamérica. Creo que todavía está por estar en estas dos grandes cadenas de cine, pero bueno. Entonces, este tipo de cuestiones siempre es muy frecuente. Ahí está la invitación, pues, para que tengamos mucho cuidado con la información que nos están brindando y siempre estar atentos sobre estas cuestiones. No tiene por qué estar circulando esta información, estas pruebas o estas situaciones, porque a lo mejor van a decir que, pues, este, era una situación informal, ¿no? Pero de todas maneras se está vulnerando sus derechos, ¿por qué? Porque está detenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Pues, en una época en donde se respetan los derechos humanos y en donde los grupos vulnerables a donde parece ser que esta persona pertenece? Pues, es cuando más cuidado hay que tener, ¿no? Entonces, toda esta información, todas estas noticias que andan por ahí circulando, hay que tener mucho cuidado, porque por muy profesionales que tengan, por muy buena imagen que tengan estos reporteros o tengan estas personas conductoras de noticieros, la realidad es que hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que dicen necesariamente es verdad, porque, pues, qué barbaridad, la indignación, estamos perdiendo valores, la sociedad está hundiéndose, etcétera. No, cuidado, vamos a revisar primero qué está ocurriendo y ya después vemos, este, qué es lo que se hace. Por lo pronto, pues, sí hay que pedirle a las autoridades que hagan bien su trabajo y que tengan mucho cuidado con esos temas de la corrupción, porque eso es precisamente por lo que no se pueden resolver ahí los problemas. ¿Por qué? Pues porque está circulando dinero en muchísimos intereses, ¿no? Por eso es que vemos tantos vídeos en YouTube y en Facebook, en donde hay incluso policías de tránsito extorsionando a los conductores, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que rendir cuotas a sus jefes, por eso lo hacen. Pero bueno, de eso vamos a hablar, este, más adelante, ahora sí que para quien guste, pues ahí está el espacio para que se puedan suscribir. Por lo pronto, cualquier duda o pregunta, aquí abajo está, les recuerdo, está activado en el spammer, entonces, por favor, que sus comentarios son positivos para que los podamos aquí leer todos y los podamos comentar. Les reitero, la dirección de este canal es youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis, o bien directo, rápido, directo, www.luis.mx y ya están aquí en este canal en donde les voy a dar la más cordial bienvenida. Y, claro, aquí aparecen unas cápsulas que son, este, cápsulas que YouTube les sugiere para que conozcan más de este canal, pues ahora sí que ahí están las opciones, también les va a aparecer un ojo en algunas de las esquinas, por eso ahora sí que yo, como yo siempre les digo, píquenle al ojo y yo aquí les voy a dar la más cordial bienvenida. Por lo pronto, quiero agradecerles mucho por su valiosísimo tiempo. Muchas gracias y, como siempre, estamos en contacto.